Esto se ha publicado hoy en el diario oficial El Peruano, lo que ya habíamos informado, se oficializa la declaratoria en emergencia del sistema de seguridad ciudadana en el distrito de Santiago de Surco. No sé qué significará, pero le digo al señor Bruce que basta de populismo y de demagogia. Ha quedado realmente en ridículo, probablemente la gente de prensa no quieren hacerle notar, deben tenerle algún cariñito, pero un Bruce envalentonado. Vamos a luchar, otra parte de la seguridad, sí, contra la Olimpia Parabrisas. Habían asesinado a una persona dos días antes de la Olimpia Parabrisas. Sabía lo que se enfrentaba y manda a los serenos a enfrentar y a los dos días matan a un sereno. Luego él mismo, el valiente, Bruce sale a decir, sí, pero los serenos no tienen chalecos, los serenos no tienen armas, ¿sabes qué? Y que no sabías que no tenían armas, no sabían nada. Y así les has mandado a luchar contra la delincuencia en surco. O sea, ¿qué significará esto de la declaratoria en emergencia? Pero si no fuese tanta la demagogia, la hipocresía y la mentira y la farsa metida en la política, Bruce debería saber que él solo no va a resolver nada, absolutamente nada. Que lo que Bruce debería hacer es llamarle fuerte y claro como alcalde, visitarle a su alcalde provincial al de Lima Metropolitana para que hagan un plan conjunto. Y no solo Lima, sino Callao. Porque Lima es Callao y Callao es Lima. Si no hay una visión integral, primero como Lima y Callao y después como Perú, todas estas son farsas, olvídese. Solo peliculina, solo politiquería barata. Bueno, ya está, declarado en emergencia. A propósito de política barata y de demagogia pura, desde hoy está en vigencia el decreto de alcaldía o el acuerdo de alcaldía que se prohíbe a limpia parabrisas en todo el cercado de Lima y en todas las vías metropolitanas, desde hoy. Así que seguramente hoy que voy a estar en mi carro, voy a estar dando vueltas y yo ando por las avenidas. Estoy seguro que por decreto estándola, no voy a encontrar ningún limpia parabrisas. De eso estoy segurísimo. Después toca reírse. O llorar, porque ya no sé qué hay que hacer, si reír o llorar. El decreto supremo además se ha publicado que prorroga el Estado de Mérquez en el Departamento de la Libertad. Esto expresía en ese Consejo de Ministros. Economía y Finanzas ha publicado en edición extraordinaria el decreto supremo que aprueba el nuevo monto de remodelación mensual de los docentes ordinarios de universidades públicas y autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 a favor de las universidades. Bueno, son algunas de las normas, probablemente las más importantes que se han publicado en el Diario Oficial Peruano el día de hoy. Gustavo Petro ha vuelto a defender a Castillo y lo ha hecho en un espacio internacional, en la sesión de la Organización de Estados Americanos. Y Gustavo Adrián C, que es nuestro canciller, nuestro embajador ahí en la OEA, ha tomado una decisión que por lo menos desde mi punto de vista está bien. Quizá alguno pueda decir, no, eso para mí está bien.